Hola amigos de TV Golf, desde Valle del Sol Golf Course, Cristian Morera, director de golf. Desde este momento queremos invitar a todos esos chicos y chicas que desean iniciar en el deporte del golf. Invitarlos a nuestra academia de golf, a todos los cursos infantiles que le estamos ofreciendo al público. Tenemos desde cursos con un sistema didáctico que se llama Snack Golf, que son palitos de golf de plástico, muy buenos para todos esos chicos que están empezando de edades de 4 a 6 años en este deporte del golf. Igual tenemos unos cursos de US Kids que están certificados por profesores debidamente calificados a través de este famoso programa de US Kids de los Estados Unidos. Entonces a todos ustedes los invitamos, contáctenos al 2282-9222 extensión 3 y asista a todos estos cursos infantiles del campo de golf Valle del Sol. Bueno y también desde Valle del Sol Golf Course queremos darle un consejo valioso, importante para todas esas personas que desean participar o quieren participar en un torneo de golf por primera vez. o para también aquellos que ya participan y no han tenido aún una buena experiencia. Yo les recomiendo que antes de empezar el torneo dispongan de un poquito de tiempo antes para ir a pegar unas pelotas al driving range, hacer un poquito de calentamiento, que no vengan muy apresurados con la hora de salida del evento, porque si no va a tomarle 2-3 hoyos en esos primeros del torneo, donde el score va a ser muy alto porque aún su swing no ha calentado. Entonces es una de las primeras recomendaciones que yo les puedo dar. Tengan un poquito de tiempo, unos 15 minutos, para pegar unas 20-15 pelotas antes de iniciar el torneo. Igualmente les recomiendo que hagan un análisis de su juego en base a su handicap. Muchas personas cuando salen a un torneo quieren hacer todas las cosas perfectas y se olvidan de en qué hoyos pueden aplicar el handicap. Recuerden que el handicap es la ventaja que el campo le da a ustedes como golfistas en cuáles hoyos más difíciles van a tener un punto de alivio. Entonces hagan un análisis de en qué hoyos pueden hacer o cometer algún error para que el juego sea mucho más agradable y no se frustren tanto a la hora de hacer algún error. TV Golf, donde están los mejores torneos. TV Golf, donde están los mejores torneos. TV Golf, donde están los mejores torneos.